Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Que alegra los corazones del mundo entero Al dolor, al mal de amores Nada como el replique de mis tambores Que te tiraste a la calle dejando entrar los problemas Que como decía mi madre bailando todo se arregla Llegate un poco más, deja bailar los tambores Olvida los temores que el tiempo se nos va a mover Un poco más, y mueves las cadenas La misma cosa buena que a mi me pone mal Que venga el coro, con todo el amor Para nuestros niños, que venga la paz Que vengan todos, a bailar sin plena Que pegadito, con mucho cariñito Y que vengan ríos de bondad A todos los pueblos de la tierra Que no nos podamos olvidar Que el amor puro libera y la mentira tenera Que como decía mi madre bailando todo se arregla Por arriba, por abajo Calentito, sin pecado 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 Calentito, sin pecado Pégate un poco más, deja bailar los tambores Olvida los temores que el tiempo se nos va a mover Y vuelves las caminatas Y las cosas buenas que a mi me pone mal Algo al suelo, para mi pueblo Para quien quiera pasar entera La noche va La noche va La noche va